Investigadores de la Universitat Politècnica de València, la Universitat Complutense de Madrid y el Centro de Investigación Biomèdica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han diseñado y evaluado a nivel celular un nuevo material híbrido para la creación de implantes inteligentes que abre la puerta a un tratamiento más eficaz de infecciones y tumores óseos. Los scaffolds de por sí ya son materiales donde crecen células y crecen bien. La idea es dotarles de funcionalidad contra, ya digo, infecciones o en el caso concreto de aplicación para algún tipo de cáncer óseo. La novedad principal reside en la incorporación de puertas moleculares que permitirían la liberación controlada de las sustancias almacenadas dentro de los poros, como fármacos antitumorales o antibióticos. La novedad está relacionada con los sistemas de liberación. Digamos que tradicionalmente implantes suelen tener un tipo de liberación de fármaco o de cualquier otra sustancia lenta. Estos sistemas que nosotros estamos desarrollando junto con el grupo de María Vallet en Madrid tienen la intención, digamos, de solo liberar el fármaco cuando deben, no de forma, digamos, sostenida, sino solo cuando hay, por ejemplo, una infección o cuando hubiera, por ejemplo, cáncer óseo. Hay dos, una que actúa fundamentalmente en la apertura, es por la presencia de fosfatas alcalina, que digamos que degrada ATP y esto hace que se libere la sustancia que hay cargada, y en otro caso es proteasas, es decir, está cerrado con algo que las proteasas degradan y entonces se libera la carga. Este estudio abre la posibilidad de desarrollar nuevos biomateriales para las terapias contra el cáncer de hueso e infecciones óseas, si bien quedan todavía muchos pasos por dar. Está probado sobre materiales de vidrio mesoporoso bioactivo y a nivel celular, es decir, está probado a nivel básicamente celular, tanto con un modelo de cáncer como con un modelo de infección. Y faltaría, pues, que decir, avanzar en el desarrollo del scaffold y hacer estudios en animales. El trabajo de los investigadores de la Politécnica de Valencia, la Complutense de Madrid y el Ciber BBN, ha sido publicado en la revista Acta Biomaterialia.